Señoras y señores, un esfuerzo de producción acaba de hacer... ¿Dónde estás? ¡Estoy re caliente! ¿Qué sos? ¿Qué sos? ¿Qué sos? ¡Papovich! ¡Papovich! La maldad anida en tu cuerpo, eh! Como dije al principio, ¿no? Estoy re caliente. Perdí porque estoy lesionado. El otro lado mío es un pony. ¿Por dónde vamos? A ver, fíjate. ¡Despo! ¿Cómo cuando tiene para atrás la raqueta? ¡Toma! Un poquito más adelante. ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Cuidado que está Mario! ¡Cuidado! ¡Es una maxpli! ¡Es una maxpli! ¡Guárdame! ¡Te tiró! ¡Te tiró! ¡Te tiró! ¡Te tiró! ¡Te tiró! ¡No! 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 ¡Quinta! ¡Qué gracia! ¡Date en loco a diario! ¡Motéante! 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 A ver, otra vez, otra vez, otra vez. Otra pelota a mano. ¡Ya está! Gracias, señorita. ¿Qué te ha hecho? ¡Hola! ¡No le has fin! ¡No le has fin! Bueno, señores, vamos a despedirlo con un fuerte aplauso. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muchas gracias, Martín! ¡Muchas gracias, Martín! ¡Muchas gracias, Martín! ¡Muchas gracias, Martín!